El calendario de vacunaciones, recomendado por la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, que se está aplicando en la comunidad desde el pasado 1 de enero, ofrece protección frente a 14 enfermedades. Entre las novedades principales de este año está la inclusión de información vacunal referente a todas las franjas de edad, incluido las embarazadas y la aplicación por primera vez en la comunidad autónoma de la vacuna meningocócica trevalente para los 12 meses y 12 años. En concreto, el calendario 2020 incluye las vacunas que protegen frente a tétanos, dipteria, tosferina, poliomelitis, hepatitis B, enfermedad invasora por amofilus, influenzae tipo B, neumococo, meningococo de los ergogrupos ACWI, sarampión, rubeola, parotiditis, varicela, virus del papiloma humano y gripe. El formato para el siguiente ejercicio también incorpora nuevos apartados referentes a la aplicación de vacunas, prescripción y registro, así como datos de coberturas del año anterior, con el fin de realzar la importancia de estos puntos sumamente relevantes en la vacunación. De forma más detallada, las recomendaciones embarazadas hacen referencia a la vacunación frente a la gripe y la tosferina, haciendo hincapié en que la vacunación comienza antes de nacer, ya que ayudan al futuro niño a protegerse frente a estas infecciones. En cuanto a la infancia y la adolescencia, el calendario aporta la principal novedad, la vacuna meningocócica trevalente ACWI, una de las nuevas vacunas que previene meningitis que se administrará a los 12 meses y 12 años y que sitúa Andalucía junto a Castilla y León como las dos únicas comunidades del país que vacunan al año de edad, siguiendo las recomendaciones de los pediatras. Asimismo, la Consejería de Salud y Familias ha convenido iniciar una campaña de rescate con esta vacuna meningocócica ACWI, con el objetivo de vacunar a todos los menores de 13 a 18 años a lo largo de los tres años consecutivos, empezando en 2020 y que abarcará hasta 2022. De este modo, cada año se vacunará a las personas conforme vayan cumpliendo 15 años o 18 años de edad. Respecto a los adultos, la vacuna frente al neumococo conjugada 13 valente, la mejor vacuna actualmente contra la neumonía se recomienda a todas las personas conforme cumplen los 65 años, medida ya iniciada en Andalucía en 2019, una de las cinco comunidades que realizan esta extraordinaria acción preventiva. Además, el calendario incluye la recomendación de vacunación frente a la gripe, tétanos y lifteria a personas con 65 años o más y la vacuna de la triple vírica a las personas nacidas a partir del año 70 que no hayan pasado la enfermedad o no tengan certeza de haberla pasado y que no hayan sido vacunadas o no tengan certeza de estarlo. Por último, para la población adulta de hasta 50 años, se recomienda la vacuna de la varicela siempre que no tengan antecedentes de la enfermedad o no hayan padecido herpes zóster.